¿Qué es la declaración anual? Para poder ingresar a la aplicación requieres tener la contraseña o e-firma vigente. Es muy importante que estén vigentes en virtud de que con esto vas a poder ingresar a toda la información que el Servicio de Administración Tributaria está poniendo a tu disposición a través de la aplicación declara SAT. Otro punto muy importante son las deducciones. La mayoría de las deducciones personales que tiene una persona física van a estar reflejadas en la declaración anual. Sin embargo, es muy importante verificar que estén cargadas todas ellas en virtud de que algunas pueden darse la situación que no se presenten. Es muy importante también que en el caso de pagos por servicios médicos, pues estos se realicen a través del sistema financiero, es decir, a través de cheque, tarjeta de crédito, para que puedas deducirlos. Otro tema importante también para la declaración anual es considerar que la clave interbancaria en la que va a realizarse el depósito esté vigente. Una de las peores situaciones que se le puede presentar a un contribuyente que está esperando su devolución es que ésta sea autorizada por el SAT y no sea depositada en virtud de que la clave no está vigente. Entonces, es recomendable que la verifiquen antes de hacerlo. Y cualquier duda que puedan tener el Servicio de Asesoría de PRODECON está a sus órdenes para apoyarlos a resolver la duda o bien que acudan con nosotros para que los apoyemos a presentar su declaración. Muchas gracias.